La noche está pa' un feeling, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ Que ponga una del cangri, una de Janely Wisin, una de Tego Calde, también una de Ibi La noche está pa' güipi, fumar creepy, mientras te la supo tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati de Chinchu y Maldi, una loca que ande con la misma note Randy La noche está pa' un feeling, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ Que ponga una del cangri, una de Ibi leaning a la calle que uno se 겁니다, una de Ibi Three anos rave, three, chinoọnadas russo, que земés isa', yo te quiero ni una caniss. crown, 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 crown atrás, Cupca, It на's Burning, înă nua! Maiisler la mă, înă nua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!